A pesar de las adversidades y de las zancadas que Adamari López les puso para que no se vieran en La Casa de los Famosos 2, Tony Costa se dio modos para enviarle un romántico recado a su novia a través de su mejor amiga del reality. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Natalia Alcocer fue la onceava eliminada de La Casa de los Famosos y aunque su salida fue dolorosa para muchos de sus fans, lo cierto es que a Evelyn Beltrán le trajo más de una sorpresa de parte de su galán. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Y esto Evelyn se lo hizo saber a sus más de 200.000 seguidores al publicar una historia de Instagram en donde dijo Bestie, gracias por tus palabras, arroba Natalia Alcocer, era justo lo que necesitaba escuchar. ¡Qué bonito es que te amen tanto! Si es así a distancia, no me imagino cuando nos reencontremos, Tony. Esto habría dado a entender a todo el público que Costa le mandó a ofrecer el oro y el moro a través de su Bestie, demostrando que ella estaba feliz y derrochando amor por doquier. ¡No sé qué dijo, pero miente! Pero además, no contenta con presumir todo el aparente amor que el bailarín le expresó a través de Natalia, Beltrán le sacó en cara a sus haters y a la mismísima Damari que si de lejos había tanto amor entre ella y Tony, su reencuentro iba a estar más romántico y emotivo que la escena del primer beso de Ani y Fernando en Mi Corazón es Tuyo. Pero parece que el valenciano no solo le envió muchos recados de amor a Evelyn, sino también una nueva amiga, pues ella no ha parado de postear y comentar todo lo que hace Alcocer en las redes sociales. De hecho, ya la trata como su Bestie, demostrando con esto que ahora ya tiene una aliada famosa que la apoya en su noviazgo con el ex de la chaparrita. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. No cabe duda que haber hablado con la amiga de su novio dejó a la bichota más confiada que nunca del amor que le tiene el español, por lo que ahora brinca de una pata y celebra con más ganas que Costa siga dentro de la casa. Recordemos que el papá de Alaia sigue dentro del concurso al lado de fuertes contrincantes como Laura Bozzo, Salvador Cerboni, Yvonne Montero, entre otros, por lo que está cada vez más cerca de la final y de regresar a casa para reencontrarse con su alma gemela, quien lo espera ansiosa para recuperar el tiempo perdido. ¡Qué sabroso! ¡Qué rico, qué rico! ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Evelyn Beltrán hizo esta publicación para vengarse de Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.